El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, radicó ante el Congreso de la República el proyecto para declarar Patrimonio Cultural de la Nación, el Festival Araucano de la Frontera y el Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo. Desde este, el majestuoso Río Arauca, quiero contarle a los araucanos que hoy lunes 5 de octubre inicia la discusión en la Comisión Sexta, el proyecto de ley que radiqué en el Congreso de la República y que busco con ello declarar Patrimonio Cultural de la Nación a nuestro Festival Araucano de la Frontera, el Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo y el Reinado Internacional de la Belleza Llanera, el festival más antiguo llanero de Colombia. Según el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, con este proyecto lo que se busca es restribuir el nombre de todos los artistas de la música llanera. Con ello buscamos retribuir el nombre de todos los folcloristas de la cultura llanera. Daremos esos debates, los debates que sean necesarios para que se convierta en ley de la República, para que sea patrimonio de nuestro festival internacional, nuestro festival araucano. Le pido a todos que oremos para que le toquemos el corazón a todos los congresistas y sea una realidad nuestro festival hoy institucionalizado al mismo nivel que los festivales grandes que conocemos del país, como por ejemplo el Festival Vallenato, el de las Ferias y las Flores, a ese nivel queremos llevarlo. Según el líder político, al ser aprobado el proyecto para declarar patrimonio cultural de la nación, el Festival Araucano de la Frontera y el Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo, habrá varios beneficios. Con ello vendrán unos beneficios, unos proyectos conexos a la ley y será nuestro festival un orgullo también para la nación. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos queridos araucanos, acá desde mi amado Arauca, desde el río majestuoso, repito, del Arauca. En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se debate en este momento este importante proyecto que beneficiará la cultura del Departamento de Arauca y sobre todo a la capital.